¡Hola mundos! Soy Carlos, bienvenidos a MyStoryBrick y hoy les traigo el wrap-up de enero, un poco tarde, lo sé. Enero fue un mes un poco loco, leí 15 libros, creo que nunca antes había leído tantos libros en un mes. Y vamos a comenzar con el video antes de que se haga muy largo. El primer libro que leí fue Si me dices... no. Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven de Albert Espinosa. Yo he escuchado cosas magníficas de Albert Espinosa y de todos sus libros, pero leí este libro y siento que me desilusioné mucho. O sea, el título como que te promete algo que no tiene nada que ver con la historia de verdad. Yo pensé que era una historia de amor, o sea, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. En verdad es de este hombre que como que su trabajo es buscar a niños que desaparecen. Y un día un señor le llama y le dice que desapareció su hijo en no sé qué ciudad y él va a buscar al hijo de esta persona. Y el libro es como de eso y al mismo tiempo de muchos recuerdos de él cuando era chico, que lo hicieron a la persona que es hoy, conociendo ciertas personas y no sé qué. Y la historia en sí no me gustó, no la encontré entretenida, no me intrigó, no me llama la atención, nada de nada. Y le di dos estrellas de cinco en Goodreads. Creo que solo por el hecho de que me encanta como él escribe sus libros y que tiene como frases hermosas. Pero sí. El segundo libro que leí fue The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness. Y este libro me encantó demasiado. Y bueno, ok, tienen que saber que estas personas viven en un planeta que no es su planeta. O sea, ellos vivieron en el planeta Tierra si no me equivoco. Y luego pasó algo y se fueron a vivir a otro planeta. Y cuando llegan a este otro planeta se encuentran con aliens. La cosa es que hay una guerra entre los habitantes de este nuevo planeta y los ex-habitantes de la Tierra para ver quién se queda con este nuevo planeta. Y ganan los de la Tierra. Eso sí, tuvieron que recurrir a unos métodos raros. Y uno de esos métodos, que no me acuerdo cuál era, traía consecuencias tales como todas las mujeres morían y los hombres podían leerse los pensamientos. Entonces, ahora, en la actualidad, todo, como que no hay filtro. Todos saben absolutamente todo de todo. Y esa es la vida hasta que nuestro personaje principal, Todd, encuentra silencio. Y ahí todo cambia y pasa muchas cosas, mucha aventura y mucha acción. Y me encantó. Y al final es como que no puedes terminar así y necesito terminar la trilogía. Y me gustó muchísimo, muchísimo. No esperaba que me gustara tanto. Y le di 5 estrellas de 5 en Goodreads. Lo amé. Ah, eso sí, al principio me costó mucho como acostumbrarme a leer el libro. Porque, por lo menos en inglés, no sé cómo estará escrito en español. Pero el inglés tiene como palabras modificadas. O sea, están mal escritas, pero en verdad así es como ellos hablan o escriben. Y al principio se me hizo muy, muy, muy difícil acostumbrarme a este nuevo idioma que Patrick Ness crea. Pero una vez que lo hice, como que me fascinó y me encantó. Y lo amé. Y el tercer libro que leí fue Cruel Duty de Rosamund Hatch. Este es un retelling de La Bella y la Bestia. Honestamente sentí que no se parecía nada a La Bella y la Bestia. Solamente los personajes, La Bella y la Bestia. Y en verdad ni siquiera La Bella. Más que nada La Bestia y el comportamiento. Es de esta tipa que toda su vida ha sido como entrenada para matar a La Bestia. Aunque al principio he estado súper aburrida leyendo el libro. De hecho estaba en la página 60 y no quería seguir. Pero algo me hizo seguir leyendo, no sé qué. Y estoy agradecida por eso porque terminó encantándome el libro. Le di 4-3-4-5 en Goodreads. No sé, tomó unos giros muy inesperados, muy oscuros. Muy como que, como les digo, eran inesperados. Y eso me sorprendió gratamente. Además tiene mitología griega. Le añade elementos de mitología griega que me encantan. Porque me encantó la mitología griega y me fascinó verlo en el libro. Eso sí está muy... Es muy confuso el libro. Como que sentía que el inglés del libro era superior a mi inglés. Pero en verdad me di cuenta que no era el inglés en sí. Sino que como ella narraba las cosas. Como ella creaba el mundo. El mundo es súper complejo. Tiene muchas capas, muchos niveles. Y es muy difícil de entenderlo. A ellas tenía que leer el mismo párrafo mil veces. Porque lo que ella me estaba diciendo no entraba en mi cabeza. Y sí, si es que lo quieren leer en inglés. Yo les recomiendo que dominen harto el idioma. Porque es confuso. Luego leí Monument for a Teen de Amy Laver. Y lo amé locamente este libro. No esperaba que me gustara tanto. Pero lo leí en una sentada. No pude parar. Es muy intenso. Muy trágico. Tenía la piel de gallina todo el rato y me encantó. Es de como el fin del mundo. Estos niños están en el bus escolar que los lleva al colegio. Y de la nada comienza a llover. Granizo fuerte que empiezan a romper el bus. Y empieza a herir a la gente. Y el bus entra en un supermercado que está cerca como para refugiarse. Y ahí el libro. La mayor parte del libro es ellos en el supermercado. Preocupados. No saben qué está pasando alrededor. Problemas de ellos, de ellos mismos. Entre ellos. Cómo sobrevivir. Qué hacemos ahora. Cuál es el plan. Y me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y sentí que las reacciones de los niños eran muy reales. Uno esperaría que reaccionaran de esta manera frente a estas situaciones. Y eso me encantó. Y tiene un mapa dentro del supermercado. Y es genial. Y al final necesito el segundo libro. Y... Supongo que todos saben de qué trata este libro. Que es después de que vienen los aliens y invaden la Tierra. Y que han habido varias olas. Que son como etapas de cosas que hacen los aliens para eliminar a gente. Y en este libro se descubre cuál es la quinta ola. Descubren varios planes de los aliens. Y en verdad a mí me gustó mucho el libro. Le di 4 estrellas de 5 en Goodreads. Pero estaba en la página 70. Y el libro lo tenía chata. No quería seguir leyéndolo. Estaba aburridísima, aburridísima con la historia. Con lo que estaba pasando. Porque este libro está dividido en varias partes. Y la primera parte es de Cassie. Que es la protagonista. Que nos cuenta varias historias de su vida. Su vida antes de que todo esto pasara. Y en verdad no me interesaba. Yo estaba súper aburrida. Yo quería acción. Quería conocer el mundo afuera. Pero nos daban casi puro recuerdo. Entonces no sabía qué estaba pasando en el mundo actual. Y no me gustó eso. Pero luego en la página como 90 ya todo como que es más rápido. Mucho más acción. Ya no hay tantos recuerdos del pasado. Y está escrito en el punto de vista de dos personajes. Y al final la historia se entrelaza. Y es muy loco. Y es muy genial. Y tiene acción. Y tiene romance. Y me gustó muchísimo. Y el romance también me gustó. A pesar de que muchas personas dicen que es un poco forzado. Yo lo siento que sea forzado. Pero voy a intentar hacer una reseña más profundidad hablando de este libro. Porque no quiero alargar tanto el video. Luego leí las crónicas Kane de Rick Riordan. Yo siempre hablo de lo genial que es Rick Riordan y cuánto lo amo. Y aún así nunca la había leído esta trilogía. Así que sentí que mi obligación como un amante de él era leer estos libros. Y lo hice. Y me encantaron. Yo había comenzado La pirámide roja que es el primer libro hace como 2-3 años. Y lo dejé abajo porque en ese entonces era una adolescente extraña. Y sentí que este libro era muy inmaduro para mí en ese entonces. Ahora lo leí y me encantó y me fascinó. La historia es de estos dos hermanos que viven separados. La niña vive con su abuelo en Inglaterra. El niño vive con su papá que es un arqueólogo. Y va a explorar. Y va a Egipto. Y va a descubrir nuevas cosas. La niña tiene permiso a ver a su papá dos veces al año. Y ahora está con su papá y su hermano y van a ir al museo británico. Y en el museo pasan muchas cosas extrañas como que su papá es absorbido por la piedra Rosetta. Y ahí es cuando a los niños se les dice que existen los dioses egiptos. Y que todas estas cosas están pasando. Y es muy loco. Y muchas cosas pasan en este libro. Está lleno de acción. Tiene romance. Tiene aventuras. Y me encantó. Y lo juro que es muy bueno. Le di 5 estrellas o 4.5 estrellas de 5 en Good Bridge. Al segundo que es Throne of Fire le di 4.5 estrellas de 5 en Good Bridge. Genial. Genial. Secuela. Y tiene como un triángulo amoroso. Y ese triángulo amoroso me rompía el corazón. Y no sabía. Yo no sabía quién quería más. Los dos me gustaban mucho. Y... ¡Ah! Y The Sharp and Shadow fue una perfecta conclusión a la trilogía. Me gustó mucho. Me gustó como terminó. No me gustó. Encontré que fue raro. Eso sí. Como se resolvió lo del triángulo amoroso. Fue como... ¿Qué? Eh... Pero sí. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Ay, le di 5 estrellas de 5 en Good Bridge. Luego leí Girl Online de Zoe Sack. Supongo que conocen este libro. Todo lo que se ha hablado de este libro. Todas las cosas que están dando por internet de este libro. Y hice una reseña de este libro. Todavía no la subo. Pero la voy a subir pronto. Así que no quiero entrar en detalle. Solo les voy a decir que en general lo disfruté. De hecho le di 3 estrellas de 5 en Good Bridge. Luego leí El León, La Bruja y El Ropero de C.S. Lewis. Que es el primer libro en la serie de Narnia. Porque en la jarra de TBR que tengo por allá. Me salió que tenía que leer un libro y luego ver su adaptación cinematográfica. Y este es el libro que había elegido. Lamentablemente no encontré la película en ninguna parte. Y no la pude ver. Así que no funcionó. El libro en general me gustó muchísimo. Obviamente es un libro que está ambientado a un público mucho mucho más infantil. Pero ahora sí me gusta la historia. Me encantan las películas de Narnia. Así que el libro también lo disfruté harto. De hecho encontré que se parecía mucho mucho a la película. Y eso es algo que me gustó. Me encantó. Como les digo la película me encanta. Y le di 4 estrellas de 5 en Good Bridge. Luego leí The Beans and Boys de Abby Algo. Me encantó. Me gustó muchísimo. Es de esta tipa que tiene un novio. Pero este novio se va a acampar con su familia por no sé cuántas semanas. Y ella se queda en su casa sola y es verano. Y después de una fiesta ella comienza a hablar con el primo de su novio. Que cuando eran chicos este primo era su mejor amigo. Entonces es como que ellos siempre hablaban, se sabían todo de todo. Y ahora cuando comienzan a hablar se dan cuenta que quieren como volver a tener esta amistad que una vez tuvieran. Pero hay mucha tensión sexual entre estos dos personajes y la cosa es que después de un rato esto deja de ser amistad y se convierte en algo más. Y ahí son varios problemas. Ella con el primo que se llama Bo, creo. Es muy raro su nombre. Y ella con su novio. Ella consigo misma. ¿Qué raíz voy a hacer ahora? ¿A quién prefiero? ¿Con quién me quedo? Y problema entre estas dos personas. Entre el novio y el primo. Y es genial. Y me encantó. Y me encantó el final. Y el libro muy lindo. Y Bo es precioso y me enamoré de él. Y leí cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Después de leer ese seguí con The Vincent Brothers. Que es el segundo libro. Que en verdad no es el segundo libro en la continuación. Sino que es como... Como Lola y el chico de al lado para Ana... Para un beso parís de Stephanie Perkins. Es como la novela acompañante. Este es de la prima de la tipa. Del libro anterior. Y de uno de estos dos tipos. No les voy a decir cuál para no spoilearlos. Y su relación. Cómo se conocen. Qué pasa. Y en verdad ellos no querían como tener una relación en este libro. Sino que querían que fuera como un amor de verano. Más que algo más serio. Comienzan a pasar cosas a medida que se van conociendo. A medida que van sabiendo más cosas del otro. Y la tensión sexual entre estos dos personajes es aún mejor. O más como... Que la del libro anterior. Y le di cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Solo porque sentí que su relación en un punto avanzó muy rápido. Y me molestó. Pero sí. Luego pedí A Walk to Remember de Nicholas Sparks. Y este sí es el libro. Este es el libro que luego vi su película. Esta película es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. A mí me encanta. Me rompe el corazón cada vez que la veo. Y el libro no se parece en absolutamente nada a la película. O en verdad la película no se parece a absolutamente nada. Solo como que la historia en sí de esta niña. Y cuál es el final. Es lo mismo. Pero todo lo que pasa entre mí es diferente. Y no me gustó eso. Porque me encanta la película. Y yo quería que el libro fuera parecido a la película. O que tuviera elementos de la película que a mí me encantan. Como la lista que tiene la tipa de cosas que quiere hacer antes de morir. Y no lo tenía. Y sí, el libro también tiene otras cosas románticas preciosas que me gustan mucho. Pero no sentí que fue lo mismo. Y por eso leí tres estrellas de cinco en Goodreads. Luego leí The Daft. De Cody Kepplinger. Y me encantó. Leí tres. O sea, leí cinco estrellas de cinco en Goodreads. Debo admitir que al principio no me estaba gustando tanto. O sea, como que estaba entretenido. Pero no lo estaba amando. Y luego como que en el capítulo cuatro. O cuando comienza a hablar con Wesley. Yo estaba locamente enganchada con el libro. Y no podía esperarte leerlo. Y lo leí en un día. Y me encantó. Y el final. Y Wesley. Y yo lo amo. ¡Ay! No quiero decir mucho del libro. Porque en verdad no sé muy bien cómo explicarlo. No es para nada lo que yo estaba esperando. Lo cual me encantó. La historia que es más profunda. Más oscura de lo que yo esperaba. Y aún así me gustó harto. Y sí. Cinco tres de cinco en Goodreads. Y llegamos al final. El último libro que leí fue Just Please de Amy Bowler. Este es un libro de Amy Bowler que yo la amo. Es una genia. Es una comediante. Y es tan tristosa. Y me encanta. Y actúa en una de mis series favoritas que es Parks and Recreation. Entonces cuando vi me enteré que ella había sacado este libro. Yo necesitaba, necesitaba comprarlo. Y lo hice. Y lo leí. Y me encantó. Y le di cuatro estrellas de cinco en Goodreads. Y este libro es de Amy Bowler contándonos experiencias de su vida. Cosas por las que ella ha pasado. Cómo ha salido adelante. También nos da consejos de vida. Nos da como charlas motivacionales. Nos dice que si queremos algo vamos y lo conseguimos. Y lo encontré muy lindo. Me gustó mucho el libro. Que también es súper chistoso. Porque es Amy Bowler. No puede hacer algo y que algo no sea chistoso. Y sí. Me gustó. Me gustó mucho. Y ahora voy a sacar un papel de los desafíos de la TBR. Del Jarro TBR. Para el mes de febrero. Dice. Oh. Escucha un audiolibro. Ok. Esto es difícil. Yo una vez intenté hacerlo y no pude. Porque tengo déficit de tensión. Y como que cuando escucho algo mi mente se va a otra parte. A otro lugar. Y empiezo a pensar en otras cosas. Voy a hacer un intento. No sé de qué libro. No tengo ningún audiolibro. Así que voy a tener que buscar alguno en internet. Y bueno. Sí. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ver. Déjenme saber abajo qué libros le dieron ustedes. Y si es que están haciendo este desafío. Cuál les tocó para el mes de febrero. Y sí. Eso. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.